Estamos aquí en el Departamento de la Policía Nacional, el Departamento Higüey de la Policía Nacional, y vamos a conversar con el licenciado Modesto Castillo Manito, quien es el representante legal, el abogado del imputado John Kelly Martínez. ¿Cuál es la situación? Mira, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos días, país, buenas tardes, mundo, que escuchen estos programas, y sé que en este caso todo el mundo le está dando seguimiento, pero nosotros nos sentimos bien indignados con la Fiscalía de la Provincia de la Altagracia. Pero es la situación, todo el mundo es responsable de sus hechos, todo el mundo es responsable de sus hechos, nadie es responsable por el hecho de otros. Y esta pobre mujer, madre de una niña de 5 años, una niña de 10 años, que lo deja solo en su casa, ahora presa, con una orden de rezo, oye, cómplice de homicidio, una mujer acostada en su casa, que viene de una escuela, de dar clases, con todos los libros, van a la escuela y la buscan, presa, presa, miren que la tienen presa, con una orden de reto, porque el esposo y quien se lo coman, se lo traguen, pero ellos no tienen que ver nada con eso, nada que tienen que ver con eso. Y este caso lo voy a llevar a la suerte como consecuencia de él, fue el que compró el carro, el que compró el carro, el que filmó la venta, el carro está en nombre de John Kelly, quien filmó la venta fue John Kelly, y no sé quién se la llevó a la preventiva a firmar la venta, pero ella no tiene que ver nada con eso. Y voy a responsabilizar a la magistrada Mercedes Santana, de todo lo que le pasa a esta joven. Es la cuarta vez que la traen aquí presa ya, la cuarta vez que la traen presa, y esto tiene que parar, porque los responsables que deben de estar presos aquí, no están presos. Y todo el mundo sabe que eso, yo se lo he manifestado a la fiscalía, y Mercedes sabe que eso lo he dicho, y esta pobre mujer no la deja trabajar, miren cómo están los libros, que viene de la clase, y tiene dos niñas solas allí, allí en su casa, y presa con una orden de arresto, ahora un sometimiento. Y ella todos los días presa, porque no encuentran que hacer, porque no quieren someter a los verdaderos responsables, de la muerte de esa menor. Ellos lo saben que yo soy lo he manifestado, y que vayan y busquen los papás de ellos, que los traigan y los traigan, que son los responsables. Entonces, vienen y me traen a esta pobre niña, que esta pobre muchacha me la dejan presa, es la cuarta vez que me la traen presa, y Mercedes Santana es responsable de cualquier cosa que le pase a esa muchacha. Ya me la tiene cansada, no me la deja trabajar, ese hombre está preso ya, hay dos niñas, que tienen que seguir viviendo, y que la tienen que mantener ella trabajando. ¿Y cómo la va a mantener? Si cada vez que está trabajando, miren ahí están los libros, vienen y me la traen presa, miren el estilo de ella. Ahora están acosando, oye, que de cómplice de homicidio, una mujer acotada en su casa, el esposo no sabe que lo que hizo por ahí, lo que no hizo, y que tienen que demostrar en el tribunal, porque también no es que, no, que él le mató, no, eso me lo van a demostrar en el tribunal, y van a huallar conmigo en el tribunal, porque los verdaderos responsables, que la dejaron morir en su casa, debían estar presos, no ella, y yo estoy indignado con la fiscalía, y Mercedes Santana, para mí es una mujer irresponsable, es irresponsable, que ella sabe que esa mujer tiene que dejarla tranquila, y está siendo un gato de irresponsabilidad, y se lo digo a ella en su cara, se lo he dicho personalmente, Mercedes Santana, para mí es una mujer irresponsable, que esa mujer no sabe de eso, y la tiene presa sin saber de eso, y ella tiene que saber, que ella sea la fiscal titular de igual, tiene que saber, cómo se manejan las cosas, y ella sabe, que los hechos son individuales, y yo, si el hecho que yo comete, el daño que yo comete, la mujer no tiene que pagar por eso, oye, independientemente de lo que ella haya o no haya hecho, ella no tiene que ver con eso, y yo la responsabilizo a ella, lo que le pasa, ella ahora va presa para la malena, para una cárcel de mujeres, y cualquier raguñito que le pase a ella, le voy a poner una querella, Mercedes Santana, la fiscal titular de esta provincia, y le voy a poner una querella, a todo el que tenga que ver con eso, por irresponsables que son, y van a huellar conmigo, que las cosas no son así, ella tiene que saber, como ella sabe, que hay una fiscal titular, cómo son las cosas, él está detenido, porque compró un carro, él compró un carro, que le vendieron, no sé por bien a quién, John Kelly firmó la venta, el profesor, y se lo vendió a él, y ahí está el cheque, y está a la venta, donde él compró y pagó, ¿por qué debe estar preso? El carro, el carro de John Kelly, el carro de John Kelly, él lo compró, que él no sabía, lo que había pasado en ese carro, no sé cómo, le vendieron un carro, y lo compró, y usted checa, donde él lo pagó, ahí, y está la venta, donde él compró, y la venta, y la firma que está, es la firma de John Kelly, no la firma de ella, que ella no ha vendido carros, que ese carro no está al nombre de ella, entonces la tienen, por cómplice de homicidio a ella, por cómplice de homicidio a él, por un hecho que ellos no han cometido, ni tiene que ver con eso, entonces, para mí Mercedes, es un tal irresponsable, se lo voy a decir una y otra vez, es irresponsable, y tiene que saberse manejar, que las cosas no son así, que esa mujer, madre de dos niñas, de cinco y de diez años, lo que me dé pena con ella, es que no la dejen trabajar, y cada vez que está en la casa tranquila, presa, cada vez que está en su trabajo, presa, mire cómo están los libros, mire, esto dando clases, que ella es maestra también, ella es maestra, oye, y el Ministerio de Educación, debe pronunciarse, a favor de ella, porque ella es una maestra, que no ha cometido ningún hecho, y no tiene por qué, está pasando por estas circunstancias, del Ministerio de Educación, debe pronunciarse, y defender a ella, que ella es una víctima también, víctima de su esposo, y víctima del sistema, entonces, esto hay que pararlo ya, yo voy para Santo Domingo, yo voy a llevar este caso, hasta la última consecuencia, voy para Santo Domingo, voy para donde sea, porque esa mujer, no puede estar pasando por esa, Jayce, entonces, yo entiendo, que ya deben de parar, deben de parar, con esta mujer, que procedan, con el esposo, que ya está preso, por una orden de arresto, y hay una acusación, una media coerción, de 12 meses, en contra de él, pero en contra de ella, no, porque, que tiene que pagar la mujer mía, con lo que yo haga en la calle, o lo que no haga, que tiene ella que ver con eso, que haya pasado, primero, el carro no está en nombre de ella, segundo, la venta no la filmó ella, tercero, ella no andaba en el carro, con las cinco, con las cinco adolescentes, y los dos adultos, entonces, porque tienen que tener en esta forma, que no puede respirar tranquila en su casa, pero Mercedes Santana lo sabe, y lo que quiere estar es, molestándola, y trayéndola, ella pide su trabajo, será para que las dos menores, se mueran del hambre, o para que la está manteniendo ella, ahora mismo, y ella es quien la está manteniendo, entonces, vamos a castigar, un imputado, que dicen ellos, cometió un hecho, que hay que demostrarlo en el tribunal, porque hasta que no se muestre, lo contrario, es inocente, pero entonces, ahora vamos a sacrificar a ella, y vamos a matar a las dos niñas, vamos a matar a las dos niñas, que ella era el sustento de ella, pero por qué, virgen de la Alta Gracia, esto no puede estar pasando, en esta provincia, esto tiene que cambiar, y me van a tener de frente, me van a tener de frente, porque le voy a poner querellas, Mercedes Santana, le voy a poner querellas a la Fiscalía, le voy a poner querellas a quien tenga, con eso, que yo lo que soy es abogado, a mí que nadie me dice, yo lo que soy es abogado, abogado, yo no tengo que ver con ninguno de ellos, yo no soy médico, no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy limpia botas, no soy comerciante, yo lo que soy es abogado, y sé cómo es el proceso, lo voy a poner querellas a la Fiscalía entera, y lo voy a recusar a toditos ellos, por el abuso y la conversidad que tienen con los otros, con los familiares de la víctima, y le voy a recusar a todos en esta provincia, y aquí un fiscal de aquí en esta provincia, no me va a conducir un caso en contra de ese imputado, por irresponsables que son, y por estar parcializados con la familia, y esto no debe ser así, que ellos saben que tienen que tener preso, y no lo tienen preso, esto es lo que tengo que decir. No, yo no tengo ese, yo no, pero tú compraste el carro, pero ya yo no tengo que ver eso, no, tranquilo, yo no tengo que ver eso, diga que usted compró un carro, lo estaba metiendo, yo, usted no sabe de eso, tranquilo, ¿cuál es el nombre de tu hijo? No, que nada, ya los nombres míos los tienen allí, ¿no? Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto, con las últimas informaciones de actualidad, mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta, y activar la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido, a la hora en que lo publiquemos, hasta la próxima. ¡Gracias!